Niño desliza una nota secreta a un marín. Estela lee y pide refuerzos. A veces la vida parece demasiado dura y todos tenemos días malos. Pero lo que siempre puede ayudar en esos momentos es la amabilidad de otras personas. Acompáñanos mientras hablamos de buenos gestos que fueron captados por las cámaras, desde personas que ayudaron a los animales hasta algunos que hicieron más fácil la vida de otros. 9. Agente ayuda a un discapacitado. Todos hemos oído alguna vez la historia de un policía malo. Sin embargo, agentes de policía como Moisés Costa, del Departamento de Policía de Fort Pierce, Florida, están cambiando esto con actos llenos de bondad. En un incidente reciente, el agente Moisés se encontró con James, de 80 años, varado en su scooter bajo el sol abrazador de Florida. Al darse cuenta de la urgencia de la situación, el agente no se limitó a ofrecer ayuda. Sin dudarlo, empujó a James y su scooter hasta casa. Sin inmutarse por el calor agobiante, este inesperado acto dejó a James agradecido, y el Departamento de Policía se quitó el sombreo ante el agente Moisés. 8. Deslizó una nota secreta a un marín. Hay una historia en Internet que reaviva nuestra fe en la humanidad. La nota de un niño a un marín desencadenó una cadena de agradecimientos que cambiarán vidas. Paseando por el centro comercial, el marín sintió el tirón de un niño que le puso una nota en la mano. Perplejo, el marín vio la nota. Sus palabras sonaban como campanadas de alarma. Pidió refuerzos. Mientras tanto, en su cocina, el niño Kenan Williamson estaba sentado, inconsciente del efecto dominó que su petición estaba a punto de crear. Impulsado a dar a su madre la mejor Navidad, Kenan, inspirado por un guía empresarial, elaboró un plan. El marín leyó la nota y pidió refuerzos. Reunió a un grupo de marines, y todos se presentaron en casa de Kenan, y les ofrecieron la mejor cena de Navidad. ¿Y quieres saberlo mejor? El padre del marín, un reputado oncólogo, se ofreció a tratar gratis a la madre de Kenan. Un año después, mientras Kenan y su madre se sentaban rodeados de alegría navideña y de sentidas tarjetas de los marines, reflexionaron sobre el extraordinario viaje y el impacto de un pequeño acto de compasión. 7. Un chico ayuda a una anciana a cruzar la calle. En el corazón de Milnockett, una pequeña localidad de Maine, se produjo un momento de bondad que dejó un gran impacto. Isaiah Mitry, un joven de 21 años, se convirtió en héroe cuando ayudó a Marjorie Moore, de 93 años, a cruzar un terreno helado para llegar a la tienda. 8. Cadden General Store Isaiah no sabía que un transeúnte había captado su espontáneo acto. Isaiah, al ver que Marjorie se esforzaba, le echó una mano. Lo que a él le pareció un gesto sencillo, caló hondo en la anciana. Sin que ambos lo supieran, su breve encuentro se convirtió en un faro de positividad en las redes sociales. Marjorie Moore reconoció la bondad de las acciones de Isaiah. La foto, compartida más de 2.600 veces, se convirtió en un testimonio del poder de la compasión. 6. Los clientes del restaurante se unen para celebrar su cumpleaños Una anciana se encontraba sola en un restaurante celebrando su cumpleaños. Cuando la señora se sentó sola, una camarera le obsequió una gran torta de chocolate. Sin inmutarse, adornó la torta con dos velas encendiéndolas. Con auténtico entusiasmo empezó a cantarse a sí misma cumpleaños. De pronto, otros clientes, conmovidos por su solitaria celebración, se unieron a ella, aplaudieron, cantaron e incluso la abrazaron, convirtiendo el momento en una ocasión de alegría. La anciana abrumada no podía contener su alegría. Los usuarios de Reddit especulaban que la señora celebraba la muerte de un ser querido o el agradecimiento por el dulce gesto de los clientes. 5. Dulce interacción entre la hija y el repartidor con discapacidad auditiva. La pequeña Tallulah, de ocho años, sirvió de inspiración durante el cierre patronal y convirtió las entregas de paquetes en conexiones conmovedoras. En un conmovedor video compartido se ve a Tallulah haciendo señas de buenos días a su repartidor habitual, Tim Joseph, que es sordo. Ambos habían entablado una inesperada amistad y Tallulah había confeccionado un arco iris de agradecimiento para Joseph. Este, conmovido por el saludo, expresó cómo le había alegrado el día y compartió su sorpresa por el gesto de Tallulah. El mensajero que hace entregas periódicas en su casa, del Gran Manchester, correspondió enseñando a Tallulah a hacer señas de buenos días, que tenga un buen día, creando un hermoso intercambio. 4. El tendero de la tele permite a los niños sin hogar ver dibujos animados a diario. Un video viral está conmoviendo a todos gracias al gesto conmovedor de un encargado de tienda no identificado. El video compartido en X muestra el acto compasivo del encargado de una tienda, que permite a los niños sin hogar elegir sus dibujos animados favoritos en un televisor fuera de la tienda de electrónica. En el alentador video se ve a dos niñas sentadas frente a la gran pantalla, disfrutando del programa que han elegido. Las niñas interactúan con el encargado de la tienda, nombrando el programa que quieren ver, creando una conmovedora rutina que se desarrolla a diario. El mensaje que describe este acto de bondad ha recibido más de 350.000 visitas, además de numerosos me gusta y retweets, y ha calado hondo entre los internautas. 3. Una campeona olímpica ayudó a un snowboarder a bajar una montaña a caballito. Imagínate que eres un snowboarder novato. Te enfrentas a los retos de un descenso de montaña, y de repente te encuentras con que te lleva a caballito nada menos que la campeona olímpica Chloe Kim. Pues bien, para un abrumado principiante esto se convirtió en una emocionante realidad. El video grabado por la estación muestra la genuina preocupación de Chloe y su voluntad de ayudar. En las imágenes se ve a Chloe Kim dos veces medalla de oro en Half Pipe femenino en los Juegos Olímpicos de invierno, dando una breve lección a una snowboarder inexperta. Sin embargo, cuando el viento se levanta, Chloe se ofrece a llevarla a cuestas por el resto de la pista, garantizando así un descenso seguro a su compañera. En un giro encantador, la Ryder Novata se entera por la cámara de que su inesperada guía no es otra que Chloe Kim, la campeona olímpica. 2. Momento de abanico. ¿Cuál es tu deporte favorito? Ya sea béisbol o no, el conmovedor gesto de un aficionado de los Toronto Blue Jays durante un partido contra los New York Yankees trasciende las rivalidades entre equipos. En un momento conmovedor, un seguidor de los Blue Jays, Aaron Judge, en lugar de seguir la práctica habitual de devolver la pelota al campo, el aficionado se dio la vuelta y entregó el preciado recuerdo a un joven seguidor de los Yankees, ataviado con una camiseta de Aaron. El niño, abrumado por el inesperado acto, abrazó al desconocido mientras se le llenaban los ojos de lágrimas. El honrón de Aaron supuso su octavo en los últimos 10 partidos contribuyendo a la impresionante victoria de los Yankees por 9 a 1. 1. Una mujer ayuda a una niña a cruzar la carretera. Una joven con una fractura en la pierna izquierda se esfuerza por desplazarse por la calle concurrida. Los transeúntes se apresuran a avanzar a medida que se reanuda el tráfico, dejando atrás a la niña. En medio del ajetreo, una mujer compasiva reconoce la necesidad de ayuda. Con un corazón lleno de bondad, ofrece a la niña llevarla a cuestas, creando una escena conmovedora. El video suscita debates sobre las dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidad en las vías urbanas y subraya la importancia de la compasión en estas situaciones. Los usuarios elogian el acto desinteresado de la mujer, que demuestra el lenguaje universal de la humanidad, que nos conecta a todos. ¿Qué video te ha emocionado más? Háznoslo saber en los comentarios. Si te gustó el video dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno de la pantalla o visita el canal. Gracias por vernos y hasta la próxima.